El otro día estimamos el pH de sustancias que utilizamos todos los días. Antes de ponernos a hacerlo, hervimos agua en casa, añadiendoles unas pocas hojas de col morada. El líquido que conseguimos lo trajimos a clase junto a diferentes sustancias, como la leche, la lejía, cholec, vino, etc. El líquido de col morada lo juntamos junto a estas sustancias, volviéndose la mezcla de un color que al verlo podíamos estimar su pH. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.